Para muchos, la pasión se basa en escribir un poema, publicar un libro o componer una canción. Para Mark Powell, contar historias por medio de la fotografía es parte de la esencia de su vida. Este fotógrafo americano ha recorrido varios países del mundo en busca de imágenes particulares y que reflejen un sentido distinto de la vida. Por sus destacadas muestras fotográficas, llegó a un inminuto para conversar sobre su más cercana pasión. La foto para mí es expresión, libertad de expresar algo personal dentro de ti y también es una para la pasión y la pasión es muy importante en la vida. Y cuando tienes pasión, tienes dirección en la vida, tienes buen camino. Desde el programa de realización audiovisual y la facultad de comunicación, se llevó a cabo una convocatoria para que los estudiantes participaran enviando fotografías alusivas con el Día Nacional de los Derechos Humanos. El encargado de seleccionar las tres mejores fue el invitado de honor, el señor Powell. Yo creo que me encantaría también hacer un taller aquí para ver cómo se está revelado, pero es muy difícil juzgar como de una foto de cada persona la fotografía, pero veo muy bien, felicidades que están haciendo programas así para inventar fotógrafos. Es muy importante invocar fotógrafos internacional, nacional y como trabajar dentro de este mundo de pasión. Los estudiantes y demás participantes a esta conferencia pudieron observar el trabajo de Marc, quienes a sus propuestas le adhiere humor negro y mucha creatividad. Yo trabajo en el humor negro, que para mí es muy importante, y el humor negro es como hago, yo siempre era un fan de Monty Python, de películas de como Kubrick, de como de su como sentido de humor, y este es importante de como, como un buen chiste dura mucho tiempo. Los estudiantes ganadores pudieron no solo aprender de fotografía, sino de la perspectiva que se puede tener a la hora de ejercer alguna profesión. Así como lo dio a entender Mark Powell, la pasión es un factor fundamental para explotar el talento. Trabajar diario, no perder tu sueño, y hay momentos que no funcionan, tienes que como seguirte el próximo día, y es la pasión, la pasión es tu gasolina, no hay problema, cuando tienes pasión vas a lograr tus sueños. Luisa Fernández, Noticias Uniminuto. Noticias Uniminuto. Noticias Uniminuto. Noticias Uniminuto. Noticias Un Azeri. Tut��는 Fund Crystal Florian.